Muy buen día, esperando que estés muy bien en casa. Te saluda Andrés Gómez, tu profesor de Educación Física del Liceo, Francisco Tello. Esta vez veremos la guía de trabajo número 16, guía integrada colaborativa de las asignaturas de Matemáticas, Educación Física y Ciencias Naturales. Recuerda siempre colocar tu nombre, tu curso muy importante y la fecha que realices esta guía. Vamos a partir, comentando que el objetivo de Ciencias es identificar los iones y tipos de átomos. Ojo ahí, muy importante. Después viene el objetivo de Educación Física, que es una práctica de un nuevo sistema de entrenamiento con intervalos, potenciando las cualidades físicas a través de un plan de entrenamiento semanal. Y por último, el objetivo de Matemáticas es resolver problemas simples en lo en que interviene el azar y que implican independencia de sucesos, suma de productos o probabilidades. El objetivo de esta guía es integrar las asignaturas de Ciencias, Matemáticas y Educación Física desde la perspectiva del cuidado del organismo. Recuerda siempre desarrollar una lectura atenta de la guía en cada una de las actividades que se te plantean a continuación. En la primera parte comenzamos con Ciencias Naturales, donde hablamos de los iones, la importancia de los átomos, cargas eléctricas positivas y negativas. Más abajo nos habla, que es un ión negativo o anión, también nos habla de un ión positivo o cation. Más abajo viene una pequeña, dos fórmulas, donde tú más abajo tienes que, a través de estas fórmulas, completar esas notaciones. Pasamos más abajo a los tipos de átomos, isótopos o ilidios. Más abajo habla de los isóbaros y por último habla de los isótonos. Para completar estas preguntas de selección múltiple. Nos pasamos a Educación Física, donde viene un contenido nuevo, que es un entrenamiento por circuitos. Es muy importante que tú siempre, antes de realizar cualquier actividad física, hagas un calentamiento con movilidad articular. Después vienen tres estaciones. La estación número uno, habla de que tienen que hacer un squat jump más sentadillas. Todo esto es en cuatro minutos. Dos minutos el primer ejercicio, dos minutos el segundo ejercicio, sin descansos ni pausa. Terminada ya esa primera estación, un periodo de descanso. Uno, dos, ¿verdad? A cuatro minutos. Y continuamos con la siguiente estación, número dos, que es un ejercicio llamado Inchworm y Burpees. Misma secuencia anterior, dos minutos cada ejercicio. Para, ¿verdad? Terminar en la tercera estación con un push-up y un jumping jack. Recuerda siempre anotar, ¿verdad? Anotar los días que practicas los ejercicios, ¿verdad? Y cómo está tu corazón al inicio de cada actividad y al final. Te dejamos un pequeño mensaje que el gasto calórico, ¿verdad? Es el mantenimiento de un peso adecuado, ¿verdad? Y esto requiere que nuestro gasto energético, ¿verdad? Este directamente proporcional a nuestro consumo de calorías. Ojo ahí, ¿sí? Si tú haces este sistema de entrenamiento, más o menos estarás gastando, o ¿verdad? Quemando 350 calorías. Y nos pasamos ya a la última parte, donde hablamos de las matemáticas, ¿sí? Que esta vez con probabilidad clásica, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Yo tengo que ver qué probabilidad tengo, ¿verdad? De que me sucedan ciertas cosas. Si observo ahí, hay una pequeña fórmula, la cual te dará, ¿verdad? El indicio para tu poder contestar las siguientes preguntas. Ejemplo, si se lanzan dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener una suma igual a 7? Sí, otra pregunta más que puede ser, ¿verdad? En el lanzamiento de una moneda de 100 pesos y una de 50 pesos, ¿cuál es la probabilidad de obtener cara, ¿verdad? En la de 100 y sello en la de 50. Eso es. Entonces, tienes que responder, ¿verdad? Estas preguntas a través de la fórmula de probabilidades. Y por último, te dejamos, ¿verdad? Nuestro problema de desafío, que es una pregunta, ¿verdad? Que entra en el proyecto de comprensión de lectura de nuestro liceo. Y dice así, Marcelo Muerzo en el casino de su trabajo, de lunes a viernes. Y siempre hay dos variedades de entrada, plato verde y plato mixto. Además de tres variedades de plato de fondo, carne roja con acompañamiento, pescado con acompañamiento o pollo con acompañamiento. ¿Cuál es la probabilidad de escoger un menú con plato mixto y carne roja con acompañamiento? Mira, si nos damos cuenta, mezclamos, ¿verdad? Tipos, ¿verdad? De comidas. Tipos de carnes. Recuerda que no todas las carnes aportan mismo grado calórico. Recuerda también que los alimentos son los que a nosotros nos entregan los iones, tanto positivo o los iones, ¿verdad? Negativos. Muchachos, esperando que te haya quedado un poco más claro esta guía. Me despido y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!